Productos como frutas, verduras y hortalizas empiezan a subir de precio en las plazas de mercado. La razón, según los comerciantes, el desabastecimiento que empieza a sentirse por efecto de los bloqueos del paro nacional en las vías de acceso al territorio local. En realidad sí hay desabastecimiento en la ciudad de Iaguey, yo creo que en todas las ciudades del país debido al taponamiento que existe en las vías por el paro que ya todos conocemos en todo el país. Entonces, desgraciadamente para el pueblo, para la gente que es la que sufre las consecuencias, pues uno compra la comida y tiene que vendérsela al cliente, pero desgraciadamente es muy caro el alimento. Aseguran los usuarios de la Plaza de la Catorce que por ahora se están surtiendo con productos que provienen de veredas cercanas a la ciudad. Solamente se está comprando con lo que viene de acá arriba de Chapetón, Juntas y allá a los alrededores de Ambalán, de resto no. Entre los de mayor alza se encuentran la papa y la cebolla cabezona. Están caros, ya en el postico allá anteriormente se compraban tres paqueticos por tres mil y ya no, solo alcanza para uno. Creo que cuatro mil pesos una bolsita de bananos. Vemos que una lira de papa se encuentra a más de mil quinientos pesos, la cebolla cabezona a dos mil pesos, el tomate está a mil quinientos pesos y son los productos que se consiguen. Pese a la afectación para sus bolsillos, estos clientes de la plaza aseguran que apoyan irrestrictamente los movimientos sociales. Entonces estamos jodidos no por el gobierno sino por todos, por todos los diputados y todo. Aquí nos toca no volver a votar por ningún diputado ni por nada, votar en blanco a ver si algún día, porque ya vamos a llegar igualito a Venezuela. Qué pesar. ¡Gracias! ¡Gracias!